¿Cómo le va, doctor? David Correa lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, un gusto en escucharlo. Para nosotros también, porque además el gobierno finalmente ya hace unos días ha oficializado la creación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Norte Grande para la Equidad Social, y usted justamente está a cargo de esa área y queremos saber de qué se trata. Sí, sí, un hombre grande, ¿no? Habrá que buscarle alguna manera de contarla más cortita, pero sí, efectivamente, es una decisión que ha tomado el ministro Juanchi Zabaleta, el ministro de Desarrollo de la Nación, con el presidente José Fernández, que tiene como objetivo acercar las políticas sociales nacionales a las provincias del norte, tanto del NEA como del NOA, intentando, por un lado, tener más cercanía territorial, estar más cerca de los ministros y de los gobernadores con sus necesidades para que podamos gestionar de manera más rápida, pero también articular las otras áreas del gobierno nacional que hacen a lo social, que no necesariamente está en el Ministerio de Desarrollo, me refiero a las políticas sociales que están en educación, que están en las universidades, en ciencia y técnica, en salud, en trabajo, en obra pública, en vivienda. Y bueno, por ejemplo, el otro día ya hemos tenido una primera reunión con muchos de los secretarios de Estado de esas áreas, muchos conocidos nuestros, norteños, muchos tucumanos, la doctora Tirado, Tito Terán, Hugo Cabral, la Elisa Colombo de ciencia y técnica, Garméndez, que está en el INSS, afortunadamente hoy tenemos un gobierno nacional con mucha presencia de compañeros, de compañeras de Tucumán, del norte en general, así que estamos viendo de generar algún abordaje más integral para acercarnos a las necesidades reales de la gente. Claro, doctor, lo vimos en Catamarca, hay prácticamente horas de que se ha oficializado justamente el área de su cargo. Sí, estuve en Catamarca la semana anterior, la semana pasada hemos estado en Salta, ahora estoy yendo a trabajar con el gobernador, bueno, nuestro gobernador acá de Tucumán, con nosotros Salto, la semana que viene voy a estar en Santiago, un poco la idea es esa, ¿no?, poder estar con el ente este, recorriendo un poquito más el norte, charlando con los ministros, a ver qué necesitan, y también pensando políticas específicas para el norte, ¿no? Digamos, nosotros tenemos ciertas realidades que son distintas de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y bueno, creo que es una enorme oportunidad para poder hacerlo. Creo que esto viene de la mano también con el fortalecimiento que uno ve, y fui testigo el viernes pasado de los gobernadores del norte, del norte grande, que se vienen juntando, mirándose, reconociéndose como un todo, e intentando de alguna manera pelear los recursos para el norte, ¿no?, en este norte que no debería estar empobrecido. Yo siempre digo que el norte es una región maravillosa, llena de posibilidades, y sin embargo, décadas de políticas centralistas, siglos, te diría, que nos han ido cerrando las industrias, quitando los trenes, obligándonos a exportar siempre por el puerto, y subsidiando más al área central, que nosotros pagamos más la energía que producimos, pagamos más el transporte. Bueno, en esa puja que uno ve que los gobernadores vienen haciendo, de todos políticos, ¿no?, porque algunos gobernadores, la mayoría, son peronistas, hay un par, el de Corrientes, el de Jujuy, que son radicales, y sin embargo, el reclamo ese de la centralidad versus el norte es un reclamo permanente, ¿no?, de coparticipación, de recursos, de oportunidad de poder desarrollarnos, ¿no? Así que, bueno, es un poquito desde el área social, acompañar, digamos, esa, digamos, disputa ideológica, política, que lleva al norte grande de la Argentina con las áreas centrales, ¿no? Claro. Doctor, sin duda, los temas que usted va a tener que abordar son múltiples, porque lo social, como usted lo describía, abarca varios aspectos, pero si tuviera que mencionarnos dos o tres, ¿por dónde arrancar? Casi como el común denominador de los problemas en todo el norte grande. ¿Cuáles son esos dos o tres temas principales? Yo diría que las asimetrías que hay del norte con Capital, con la zona centro del país, en líneas generales, como te digo, uno lo va viendo en cada reunión, cada oportunidad que uno tiene de escucharlo a los gobernadores. Lo primero que hay que hacer, entiendo yo, es ver qué son las cosas que están en curso, porque hay muchísimas cosas en curso que me están dando, ¿no? Claro. Desde programas sociales, asistencias, ayudas directas, pensiones a personas con discapacidad, las becas progresar, ayudas para las universidades, y después también creo que hay que buscar, hay pequeñas obras que se están haciendo, hay grandes obras públicas, ¿no? Pero eso lo lleva el Ministerio de Obras Públicas. Yo creo, si me preguntabas un par de temas, un eje te diría que es la seguridad alimentaria, sin lugar a dudas, otro es este camino de ir transformando los programas sociales en trabajo genuino, esta real oportunidad que tiene el país, que uno ve un país que ha crecido, ha crecido en reservas, ha crecido en niveles económicos, ha crecido en trabajo formal, y sin embargo, uno no lo percibe en la realidad cotidiana de cada uno de nosotros, básicamente por el tema de la inflación, que entiende que es un flateo enorme, que hay que encontrarle una solución que es macro, que es del área económica, no del área social, pero que hace que Trump apoyara la generación de trabajo, apoyar a los emprendedores de la economía social, creo que esa es una línea, esa es muy del Ministerio. Creo que otra línea importante en el norte tiene que ver con el tema de género, el tema de las violencias contra las mujeres y las diversidades, creo que es una temática muy importante, y que tiene ciertas particularidades especiales en el norte, especialmente en el norte más profundo, más rural, más de parajes, creo que es un desafío, y por supuesto hay que escuchar a los gobernadores, a los ministros, a ver qué ingestudes tienen, estoy seguro que cuando nos juntemos va a surgir el tema de los pueblos originarios, que es una temática muy del norte, hay dos mandas judiciales, hace poblaciones huiches y tobas, en Salta, en Chaco, si no me equivoco también, eso habrá que ver cómo uno apoya a los gobiernos locales en esos temas, así que bueno, es una oportunidad muy importante, y bueno, esperemos poder ser un facilitador, ¿no?, de todas estas políticas nacionales hacia las provincias. Claro, ahora, doctor, usted está asistiendo a un momento, o siendo protagonista de un momento histórico, en términos de la organización del Norte Grande, porque digo, se ha creado el área a su cargo específica para el Norte Grande, que tiene que ver con lo social, se ha creado también un área específica para el Norte Grande, que tiene como referente justamente a otro tucumano, Jerónimo Vargas Ignace, estamos hablando dentro del Ente Nacional de Obras Hídricas de Sanamiento, y el próximo 27 de marzo se lanza también una agencia que se va a encargar específicamente de cuestiones vinculadas con la producción y las exportaciones de lo que se genera acá en el Norte Grande, digo, ahí está pasando una cosa muy fuerte. Sí, y si lo ves un poquito antes también, es en obra pública, ¿no?, que está el compañero Sisto Terán, en lo que es el Norte Grande desde obra pública, lo que en su momento fue la idea del plan Belgrano. Claro, pero este plan Belgrano de verdad. Bueno, por eso no se puede evitar la obra, pero la idea, también hay que pensar que hay un... Sí. ...un área desde obra pública, y todo esto tiene una razón de ser, y va a poder pasar en la medida, como digo antes, que los gobernadores se ven entre ellos y se entienden como región. Algo que en su momento el doctor Manzur ya había empezado a trabajar con lo del Cito Sur, si se acuerda, en la integración también, porque las oportunidades más importantes que hay de integración con región va a requerir una salida de los productos y de los que se genere de manera industrial para exportación en la región. Cuando uno lo ve en la región, es inmensa la posibilidad de exportar directamente a Brasil, a Paraguay, a Bolivia, y como región, yo he vuelto a escuchar el otro día hablar de este corredor rioceánico, si en algún momento realmente podemos terminar de generar la posibilidad de exportar desde Chile directamente desde el Pacífico, una oportunidad inmensa de toda la región. Es fabuloso lo que se puede hacer. El norte es una región que tiene de todo, tiene recursos naturales, industriales, producimos energía, tenemos minería, tenemos río, energía, tenemos termoeléctrica, tenemos hídrica, tenemos eólica, producimos alimentos, hierba, emisiones, arroz, formosa, azúcar, limón, nosotros, bioetanol, digo, tenemos montones de universidades, grupos de investigación, no hay motivo para que estemos empobrecidos, salvo, como digo, cierta mirada del país que no nos tuvo en cuenta. Cuando se pone la palabra equidad en el ente, equidad social, equidad no es darle a todo lo mismo, equidad es darle más a los que necesitan más, por ende un poco menos a los que tienen más, digo, porque la política al final del camino tiene que ver con esta extensión en cómo se distribuyen los recursos. Claro. Y en eso el norte que tanto tiempo nos quitaron ahora requiere más equidad y requiere más recursos que las áreas dentro del país. Eso es así. Seguro. Doctor, la última, y buscando, apelando a su capacidad de síntesis para Tucumán, ¿cuál es su mirada desde el ente a su cargo para Tucumán? ¿Qué específicamente? Bueno, ya tenemos una oportunidad que nos venimos remarcando hace un montón histórica, el hecho de tenerlo al doctor Manzur como jefe de gabinete de ministros, nos ha dado esta posibilidad hoy de quizás tener los recursos que no hemos tenido durante décadas. Así que yo creo que es una oportunidad maravillosa, lo dice permanentemente nuestro gobernador, Rosvaldo Jaldo, y por eso se ha generado el Ministerio de Obras Públicas. Digo, nosotros tenemos una oportunidad enorme, tenemos que poder tener las capacidades para ejecutarlo. Si vos ves toda la gente que te mencioné, Secretario de Estado de distintas áreas, de obras públicas, de vivienda, de ciencia y técnica, de desarrollo, que son todos tucumanos, digo, del INTA. Claro. Es cuestión de que realmente podamos transitar este camino que nos queda en esta gestión de gobierno y poder traer y ejecutar la mayor cantidad de oportunidades para los tucumanos y las tucumanas. Bien, doctor, muchísimas gracias por este tiempo para el B12. Gracias a vos.